Voz Urte y Charmenik Gavé Garbite ya, borrekan Garbite ya, borrekan Vamos a hacer una pequeña parada aquí delante de la sede del PMV Vamos a interpelarles, estamos ya en esta campaña electoral y queremos tener un momento a interpelar a los papeles políticos y más al PMV que es uno de los que actualmente está en el gobierno vasco y que tiene en su parte responsabilidad en este conflicto laboral Le vamos a entregar nuestras reivindicaciones, ¿de acuerdo? Igual trabajo! Igual salario! Igual trabajo! Igual salario! 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 Gracias por ver el video